Lote número 76 Lote 76 son 6 machos de levante 6 machos de levante que pesaron 1790 kilos Ese es el peso total de estos machos Promediaron a 298, llegaron de Puerto Boyacá Puerto Boyacá la procedencia y la base por ello es de 4200 4200 es la base Fueron pesados a las 8 y 27 de la mañana Es el lote número 76 Observen que todos de una muy buena estructura Y muy buen color la que presentan estos machos Recuerden que son 6